Soliviala te ofrece pizzas, lomos, empanadas, burger tipo americana, sándwich vegetarianos de palmitos, rúcula o morrón con promociones espectaculares para vos y una gran variedad de panes a elección. Te esperamos en Erigoyen, esquina Urquiza. Delivery sin cargo y llamando al 421-164 o mandando tu mensaje al 354-154-6958. Soliviala, pizzas y lomos.